Música Padres y representantes han denunciado el aumento excesivo en las matrículas escolares de los colegios privados obligando a emigrar al sector público por la incapacidad para cancelar la educación de sus representados. El gremio docente ha alertado que esto vendría a agravar la situación de la educación pública por la poca capacidad para admitir a nuevos alumnos. Según el artículo 3 de la resolución 114, el monto de la matrícula y las mensualidades se determinará exclusivamente para cubrir los costos y gastos previstos en el presupuesto del año escolar correspondiente de cada institución educativa de gestión privada inscrita o registrada del subsistema de educación básica. Para determinar el monto de la matrícula y las mensualidades, la directiva de cada plantel deberá presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos por parte integrante del presupuesto del año escolar siguiente bajo los parámetros establecidos en la presente resolución. La Asamblea Escolar, previo estudio económico, acordará el monto de la matrícula y las mensualidades que permitan cubrir los costos y gastos de la institución durante el año escolar correspondiente. Amparados en esta resolución, el Ministerio de Educación ha reiterado que los planteles educativos privados no pueden exceder el precio de los costos de las matrículas, pues la misma establece que solo se puede aumentar un máximo de 12% y en el caso de algunas instituciones, el incremento ha sido de hasta un 180%. Sin embargo, los dueños de los recintos educativos han denunciado que esta medida no corresponde a la realidad económica que se registra en el país, pues no logra cubrir las necesidades que se requieren. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como ya escucharon en nuestro micro introductorio, hoy estaremos tratando el tema del aumento de la matrícula escolar para el año 2016-2017. Y es que la actual crisis económica del país también ha obligado a algunos padres a transferir a sus hijos de planteles privados a instituciones públicas como una medida que busca de alguna manera ajustar el presupuesto familiar a la actual realidad del país. Pese a que la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados acordó el cumplimiento de esta resolución 114 que regula el cobro de la matrícula escolar, estos aseguran que su estructura de costos sobrepasa el monto que perciben de la misma. Algunas medidas que ha planteado el Ejecutivo Nacional ante la crisis económica es flexibilizar el uso de uniformes y las listas de útiles escolares, lo que a juicio de la Federación Nacional de la Sociedad de Padres y Representantes perjudicará el correcto orden del pensum escolar. Queremos saber su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-bogv. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno supervise el proceso de inscripción del año 2016-2017, la etiqueta del día de hoy, numeral reporte-matrícula? ¿Considera usted que el cobro de matrículas en colegios privados es muy elevada? ¿Sabe nuestra etiqueta? Numeral reporte-matrícula. ¿Cómo valora usted la medida sobre las exigencias progresivas de útiles escolares? También queremos saber qué consecuencias cree usted que traerá la resolución 114 precisamente para las instituciones educativas privadas a través de nuestra cuenta arroba reporte-bogv. Coméntenlo con la etiqueta reporte-matrícula. Lo vamos a estar compartiendo a lo largo de todo el programa. Y precisamente en torno a este tema, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó el aumento de matrículas de las escuelas privadas. Veamos. Un rollo con la... ¿Cómo que llaman? Las matrículas, las tarifas de la educación privada. La especulación convierte la educación en una mercancía. Y como en Venezuela hay un ataque capitalista neoliberal salvaje, la mercancía, que es el derecho a la educación, le tiran el precio que le dé la gana. Ya estamos preparando la respuesta. Y después no se vengan a sorprender la respuesta y vayan a decir esto y aquello. No. Yo voy a proteger a esas familias. Las tengo que proteger. Y es un mandato constitucional que tengo, garantizar el derecho a la educación. Así como protejo al 90% de nuestros muchachos, garantizándoles su escuela inicial, sus escuelas, sus liceos, sus universidades. Hoy en Venezuela no hay bachilleres sin cupo. Todo el que quiera estudiar educación universitaria, sea técnica, profesional, tiene acceso a la educación en la Venezuela bolivariana. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, del Estado, del gobierno, de la patria. Porque no está privatizado. Si nosotros tuviéramos el 50, el 70% del sistema educativo en manos del capitalismo, de los privados, nuestros muchachos estuvieran todos fuera del sistema educativo. Anótelo. Anótelo. Bien, es la postura del presidente de la República. Pero vamos a conocer en la siguiente gráfica precisamente declaraciones del ministro de Educación. Y esta gráfica la compartimos del diario, pues dice, Entorno Inteligente. Se titula, el ministro para la Educación, Rodolfo Pérez. La próxima semana, dice, se inicia control de matrículas privadas. A partir de la próxima semana, el Ministerio para la Educación, la SUNDE y el Movimiento Bolivariano de Familias, se desplegarán por los centros educativos privados del país para entablar conversaciones con las autoridades sobre el costo de las matrículas escolares. Hay una cita textual, dice, estamos publicando una resolución que establece los procedimientos para el aumento de la matrícula en los colegios e instituciones privadas. Estamos enviando las circulares que regulan el uso de uniformes escolares y útiles. Vamos a defender el derecho de tener educación, esta publicación de Entorno Inteligente, que precisamente trata diversos temas, como es el tema del uniforme escolar y también de los útiles, la lista de útiles. Diferentes asociaciones educativas consideran que el aumento de las matrículas escolares influirán en la calidad de las instituciones. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae toda la información. Adelante, Carlos. Así es, Melisa. Gracias por el contacto. Como siempre, el saludo para la audiencia de Reporte Estelar. Trina Carmona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, considera que los altos costos de funcionamiento de las instituciones educativas justifican los incrementos de matrícula que van desde el 80% hasta el 200%. Actualmente a los padres les está afectando muchísimo porque además de eso ellos tienen que igualmente atender toda la parte de alimentación y vida que no dan para cubrir todos los presupuestos. Entonces, allí es donde vemos cuando nosotros decimos el juego, se nos cierra y se nos tranca porque la escuela necesita recursos, los padres están dispuestos a aportar y apoyar porque son los padres que han estado apoyando sobre todo las escuelas subvencionadas, pero llegó un momento en que ya no tienen realmente los suficientes recursos para poder cubrir esos costos. Y es ahí donde decimos, bueno, tenemos que ver cómo en conjunto, porque la solución no solamente es de la escuela, sino en conjunto, ver las alternativas que se puedan dar para poder ver el presupuesto. Y desde las estructuras de costos que se están manejando ahora, a partir de la resolución 114, es donde se ha ampliado la posibilidad de que los padres representantes a través de esa estructura de costos y donde ellos participan en la aprobación puedan acordarse unas cuotas. Ahí juega mucho la sensatez y el trabajo en conjunto que puede hacer tanto la escuela como la familia para realmente acordar unos presupuestos que se puedan más o menos manejar para poder funcionar un centro educativo, tomando en cuenta que los insumos para que estos centros funcionen cada día son más elevados. Entretanto, desde la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, SANTIEP, justifican este incremento asegurando que de no darse, se verá afectada la calidad educativa en las instituciones privadas. La realidad de las proyecciones, hasta hace dos años nosotros hablamos de indexar el sueldo del docente y de todos los trabajadores, porque las escuelas las construimos entre todos. Claramente también debemos entender que el proyecto educativo incide en el presupuesto. Una escuela, un colegio que tenga en sí dos laboratorios, tres laboratorios, sea de física, sea de laboratorio de idioma, pero que realmente no puede tener el maestro que desea porque nos están regulando o porque no podemos llegar a lo que realmente podamos incrementar. Estamos hablando ya casi de 200%. Y te decía, anteriormente hablábamos de indexar, pero ahorita estamos proyectando. Estamos proyectando ni siquiera con cifras oficiales, porque el Banco Central de Venezuela no arroja ningún factor, ningún valor que uno pueda decir para dónde vamos. Pues nosotros estamos viendo que los sueldos de nuestro docente, hemos proyectado un salario mínimo de aquí hasta diciembre y sucesivamente cada cuatro meses, pero nuestros docentes no les queremos dar sino un mínimo del dos salario mínimo. Romeo agregó que el aporte representado en las matrículas escolares se debe acordar a través de asambleas entre padres y representantes. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Y el presidente de la Federación de Maestros, Orlando Alzuru, señaló que la educación pública no está preparada para recibir la migración del sector privado. El año escolar 2016-2017 será más grave que esto. ¿Por qué? Porque realmente los colegios privados han tenido que aumentar el costo de la matrícula escolar en virtud de la situación económica, la inflación que tienen los planteles educativos. Y se dice que hay una migración hacia el sector público de más de 100.000 muchachos que van a emigrar desde el colegio privado hacia el sector público porque sus padres no pueden pagar, con los salarios tan bajos que tenemos en este momento, no pueden pagar los colegios privados. Esto, por supuesto, va a agravar la situación de la educación pública, porque la educación pública, si la infraestructura escolar está en este momento entre un 50-60% de deterioro, con 100.000 alumnos más o quizás más de 100.000 alumnos, indudablemente que la situación se va a agravar. Y, por supuesto, el deterioro de la calidad de vida de los educadores que están en el sector público no van a soportar la carga. Tendrán que contratar o abrir los concursos, que es lo que estamos pidiendo al Ministerio de Educación, que no siga contratando a educadores que realmente abran los concursos para el ingreso de los docentes, la carrera docente, de tal manera que quienes estén allí ejerciendo la docencia, sea gente realmente calificada. Gracias.